Una cosa es escribir, hablar y a lo mejor de manera coloquial decir que se defiende las energías renovables pero solo en estos dos años hemos desbloqueado más de 436 megavatios, se han puesto en marcha 27 parques de energías renovables y se ha duplicado solo en estos dos años y lo que viene por delante, esperamos llegar al 20% del 8% a casi el 14% de energías renovables en los dos años en los que este gobierno de Canarias ha estado ejerciendo esas competencias. Es cierto que nosotros entendemos que el gas es mucho menos contaminante que el fuel, le genera más competitividad a la economía, abarata el coste de la factura y no va a impedir en absoluto la introducción porque en la medida que avanzamos hacia el objetivo del 100% renovables que yo firmé como candidato y que sigo hablando como presidente, en ese periodo vamos a tener que seguir consumiendo fuel hoy, en ese periodo es mucho mejor consumir una energía mucho menos contaminante que otra que contaminaba.